cómo están familia bienvenidos a un nuevo vídeo si es tu primera vez en el canal te saluda fernanda torres quiero decirles familia que el día de hoy voy a comenzar una serie de vídeos a la que yo he titulado la cruda realidad sería de vídeos que además comienza precisamente con este en el que hablaremos del costo de vida en colombia en la actualidad este vídeo es netamente informativo y muy muy general pero quiero decirles que los próximos vídeos ya nos vamos a ir más a lo que es el terreno a lo que es la práctica a lo que es la experiencia experiencia que por cierto ustedes van a estar viviendo conmigo de primera mano así que si a ti te interesa este tipo de información este tipo de vídeos te voy a sugerir de una vez que no pierdas más tiempo y te suscribas a este canal y además activen la campanita de notificaciones para que youtube te puede informar cuando suba los próximos vídeos de esta serie yo estoy esperando a que te suscribas y activen la campanita en serio ok ya podemos continuar antes de abordar este tema quiero aclararles de una vez que yo no soy economista ni nada que se le parezca simplemente voy a abordar este tema conforme a mi experiencia a mi viviencia y a una serie de información que es recopilado durante todos estos días verídica 100% ya que como varios de ustedes saben yo tengo varios años ya viviendo acá en colombia dicho esto ahora sí vamos a empezar costo de vida en colombia para hacer este tema un poco más explícito y más sencillo y no tan extenso porque ya entiendo que su tiempo es oro vamos a dividir este tema en lo que serían ya los gastos básicos que tiene cualquier persona al estar en cualquier país que es el arriendo los servicios el transporte y la comida comencemos con el primer tema el costo del arriendo todos sabemos que el costo del arriendo acá en colombia puede variar muchísimo empezando porque aquí en colombia se manejan los estratos del 1 al 6 en el que el estrato 1 es el estrato más bajo y el estrato 6 es el estrato más alto que es lo que en pocas palabras en otros países nosotros conocemos como lo que es las clases clase media clase baja clase alta entonces el costo del arriendo va a variar dependiendo del estrato en el que usted desee vivir también los precios van a variar un poco conforme a la ciudad en la que vivas pero yo que ya he vivido en otras ciudades de acá de colombia les puedo garantizar que realmente los precios en los arriendos no se alejan de la realidad en diferentes ciudades siempre van a terminar siendo casi los mismos yo en este vídeo te voy a exponer tres estratos diferentes para que tú puedas tener una información más amplia y objetiva yo por ejemplo vivo en un estrato 2 un estrato 2 todavía se considera un estrato bajo cabe resaltar que el costo del arriendo no solamente va a variar conforme al estrato sino también conforme al espacio que tan grande o que tan pequeño sea el lugar donde vas a vivir y también en qué condiciones esté por ejemplo yo vivo en una parte estudio muy chiquitico muy reducido donde tiene una salita pequeña un cuartico en el que solamente cabe una cama matrimonial pequeña literalmente una cocinita muy chiquita y un baño muy chiquitico también puede hacerles un pequeño review rápidamente de mi casa para que ustedes tengan una idea de lo que les estoy hablando conforme a lo que yo pago por vivir aquí aquí está chico para que tengan una idea esta es la salita aquí está el pequeño cuarto como ven solamente cabe una cama pequeña este fernas que está descansando y aquí está la cocinita el lavandero y el pequeño baño eso es todo y bien ya lo vieron yo pago por esta parte estudio 500 mil pesos con servicios incluidos para resaltar que no todos los arriendos incluyen los servicios pero este tema de los servicios lo vamos a tocar en el siguiente punto que se puede conseguir algo más económico que 500 mil pesos indudablemente pero va a afectar directamente las condiciones en las que se encuentre el apartamento que tan accesible es el transporte que tan retirado queda o en qué barrio y en qué zona se encuentra yo por ejemplo tengo todo tipo de comercio cerca para mí eso es una gran ventaja ya que no tengo que ir a otro lado si necesito comprar algo y además tengo el metro a solamente 10 15 minutos caminando y bien ahora vamos a pasar a lo que es un estrato 4 que se considera un estrato medio toda esta información ya la recopilado de fuentes que viven en esos estratos así que aclarado esto vamos a continuar un apartamento ya no estamos hablando de aparte estudio sino un apartamento en un estrato 4 espacioso de unas dos habitaciones sin servicios incluidos cuesta aproximadamente un millón 300 mil pesos se pueden conseguir más costosos todo depende no todos tienen los mismos precios pero esto es un aproximado ahora vamos a pasar a lo que es un estrato 5 que se considera un estrato medio alto en un estrato como este un aparte estudio estamos hablando de una parte estudio de un solo espacio eso sí amueblado y con servicios incluidos están aproximadamente un millón de pesos mensuales aclarado el tema del arriendo en lo que es los estratos 2 4 y 5 vamos a pasar a lo que es el siguiente punto los servicios como ya sabemos muchos arriendos tienen los servicios ya incluidos y el tema de servicios también va a variar muchísimo dependiendo del estrato en el que vivas de la cantidad de personas que vivan y también de la ciudad en la que te encuentres en mi caso que vivo en medellín en un estrato 2 ya los servicios vienen incluidos en el costo del arriendo pero esto es un edificio en el que hay tres aparte estudio yo vivo en un primer piso y a mí siempre me llega acá lo que es el recibo de los servicios así que puedo darles una idea más o menos de cuánto salen los servicios acá un estrato 2 cabe resaltar que los servicios llegan en conjunto de lo que es el agua gas y luz de los tres aparte estudios que vivimos acá en cada parte estudio hay aproximadamente o viven aproximadamente dos personas cuando llega recibo el costo de los servicios rondan aproximadamente 200 a 250 mil pesos es decir que si nosotros echamos cabeza y sacamos cuenta si viven dos personas en cada aparte estudio aproximadamente cada persona estaría pagando un aproximado de 42 mil pesos mensuales por los servicios ahora en un estrato 4 ya la cosa cambia ya que cada persona podría consumir fácilmente un total de 190 mil pesos mensuales en servicios es importante incluir en este tema de los servicios también lo que es el internet ya que no todos los arriendos traen el internet incluido y además sabemos que esto es algo muy importante ahorita para todos por ejemplo en mi caso aquí no incluye el internet el internet lo tuve que poner yo aparte es aproximadamente 75 mil 80 mil pesos mensuales los pasajes actualmente el pasaje sencillo en colombia está en 2 mil 650 pesos una persona diariamente puede gastar un promedio en pasaje de unos 5 mil 300 pesos ojo esto solamente ida y vuelta sin derecho a agarrar a ningún otro lado y además movilizándose en bus o en metro nada de taxis es decir que si una persona trabaja 6 días a la semana puede gastar fácilmente un promedio de 32 mil pesos en pasajes y mensualmente 128 mil pesos por otro lado bueno muchas personas tienen motos el gasto mensual que una persona puede tener cuando se movilice en moto va a depender muchísimo de la moto que tenga de la cantidad de combustible que ésta consuma y de la distancia que recorre esta persona hasta su trabajo pero para darles un ejemplo muy general una persona que diariamente recorra unos 30 kilómetros en la moto puede gastar en combustible un total de 70 mil pesos mensuales aproximadamente a esto hay que añadirle el costo del parqueadero indiscutiblemente porque no todos los arriendos tienen lugar para estacionar motos y el costo del parqueadero también va a variar dependiendo del estrato en el que vivas por ejemplo en un estrato 2 puedes pagar un aproximado mensual para un parqueo unos 30 mil pesos y en un estrato 5 4 un aproximado de unos 90 mil aclarado el tema de los pasajes vamos a pasar al último punto pero no menos importante la comida quiero decirles que en este punto voy a ser demasiado breve y muy general ya que en el próximo vídeo que voy a subir de esta serie hablaré más específicamente de ello y lo mejor de todo es que vamos a pasar al terreno y ustedes van a vivir esa experiencia conmigo de cuánto cuesta ser mercado en colombia en la actualidad por eso voy a ser muy breve en este momento con respecto a este tema un grupo familiar pequeño de unas dos personas puede gastar un aproximado de 250 mil a 300 mil pesos en comida quincenales ahora a toda esta información que yo les acabo de dar a ustedes añádanle a que el salario mínimo acá en colombia actualmente se encuentra en un millón de pesos yo lo voy a dejar allí para que ustedes saquen sus cuentas saquen sus propias conclusiones conforme a la información que les acabo de brindar no olvides suscribirte a este canal si todavía no lo has hecho y si este vídeo te ha gustado te voy a invitar a que me apoyes dejando tu gran like y si esta información que te acabo de dar tú crees que puede servirle a alguien más te voy a invitar también a que lo compartas no olvides activar la campanita de notificaciones porque los próximos vídeos que se vienen de esta serie en serio van a estar brutales queda abierta la cajita de comentarios para que por supuesto ustedes puedan dejar sus sugerencias sus opiniones o sus dudas yo les estaré respondiendo en la brevedad posible muchas gracias por acompañarme en este vídeo nos vemos en el próximo vídeo de esta serie chaito